Un saludo a toda esa familia de Sevilla, a toda esa pastoral de la familia con la cual nos sentimos muy unidos, como no. Celebráis, celebramos nosotros también con vosotros ese mes de la familia, con ese reto para nuestra reflexión, la familia, respuesta y esperanza de la sociedad. Y bueno, voy directamente al tema que me habéis propuesto, la familia, escuela de esperanza. Bueno, escuela de esperanza. Me gustaría hablar, en primer lugar, para encuadrar este tema, sobre lo que es la esperanza, porque a veces hemos hecho una de esas tres virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, las hemos disociado. Y yo digo que las tres virtudes, fe, esperanza, caridad, son como los tres vértices de un único triángulo. Es verdad que esos tres vértices tienen su identidad propia, pero es que tienen mucho en común fe, esperanza y caridad. Tienen un cuerpo común. Eso les pasa a la fe, la esperanza y a la caridad. Por eso, para poder tener esperanza, hay que tener fe y hay que tener caridad. Un triángulo no puede tener un único vértice, entonces deja de ser un triángulo. Bueno, pues creo que el gran reto de nuestra sociedad es que, o de nuestra cultura, el mal principal de la que está quejado, en mi opinión, es que hay una contraposición entre fe, si queréis, entre verdad y amor, entre fe y caridad. Y si existe tal contraposición, es imposible tener esperanza, voy a intentar explicarme. En nuestro tiempo, en nuestra cultura, lo que se lleva, lo que está bien visto, lo que está bien visto es el amor. Bien, es verdad que el amor, en su sentido romántico de la palabra, en un sentido del sentimentalismo, el emotivismo, el sentimentalismo, pensando que es amor, eso es lo que está bien visto, contraponiéndolo a la verdad. La verdad en nuestra cultura es antipática. La verdad suena a imposición, la verdad suena a no tener libertad, me tengo que, si hay una verdad, entonces no tengo libertad. Y entonces, en ese matrimonio que Dios creó, entre esas tres virtudes, entre fe, esperanza y caridad, entre verdad y amor y esperanza, pues resulta que, pues en ese binomio, en ese primer binomio de verdad y amor, ¿quién es el simpático y el antipático de esa pareja? Pues el antipático, vamos a ser claros, es la verdad, la verdad es una antipática. Queremos, queremos, en esta cultura relativista, lo que se quiere es poder amar, entre comillas, lo de amar, repito, pero sin verdad, sin tener que rendir cuentas a una verdad, entendiendo ese amor a nuestra imagen y semejanza. Cada uno haciéndose su propio proyecto y su propia realidad, una realidad a su propia medida, según su conveniencia. Pero obviamente eso está condenado al fracaso, porque, como digo, son verdad y caridad, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, frente a lo que yo pienso que es la herejía de nuestros días, la herejía de nuestros días es esta, ¿no? ¿Tú por qué optas? Por una concepción de la vida, de los valores de la vida, lo que importa es la verdad, aunque esa verdad tenga que machacar y no tener caridad con los demás, un concepto de verdad impositiva, sin caridad, sin misericordia, o optas por una, por el contrario, ¿no? Por una misericordia, por un sentimentalismo, por un buenismo, que lo importante, entre comillas, pues es querernos, llevarnos bien y no importa la verdad. ¿Por qué modelo de los dos optas? Pues obviamente esa opción está envenenada. El Evangelio nos habla de que Jesús es la verdad y Jesús es el amor y, por tanto, él es la esperanza. Repito, fe, esperanza y caridad son tres vértices de un único triángulo que tiene muchísimas cosas en común, la mayoría tienen en común, de lo contrario, pues no es posible llevar adelante la concepción global de la vida. Entonces, decir que la familia es escuela de esperanza, es decir, que es escuela de fe y que es escuela de amor. Y porque se aúna la fe, la verdad transmitida y porque se aúna el amor comunicado, pues tenemos esperanza, porque eso es posible. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ha ocurrido que con el paso del tiempo se ha ido, la familia ha entrado en crisis y se ha ido deformando, difuminando en buena medida, en buena medida lo que es esa familia integrada, esa familia equilibrada, se ha ido difuminando. Y sí, en casi todas las encuestas que se realizan se sigue diciendo hoy, y más que nunca incluso, que lo que más se valora en esta vida es la familia. Pero eso, ese resultado de las encuestas que parecería, pues, pues súper positivo, y obviamente lo es, sin embargo, tiene una debilidad, la debilidad es que el concepto de familia se ha ido difuminando, se ha ido difuminando, ha ido perdiendo identidad, como por ejemplo, el lugar en el que se transmiten valores, etcétera. Entonces, quizás el concepto de familia ha ido derivando a un sitio, bueno, pues un lugar en el que uno se sienta a gusto, y para que se sienta uno a gusto, pues muchas veces la familia ha dimitido, dimitido de transmitir valores, de tener sentido de autoridad. En un tiempo, esto se habló mucho, ¿no?, de la crisis generacional, de la transmisión generacional de valores, ¿no? Entonces existió el riesgo de, como existía una crisis de transmitir los valores a las nuevas generaciones, pues uno dice, mira, yo dimito de intentar transmitir estos valores en pro de que no haya líos, de que no haya problemas, y vamos a renunciar a transmitir los valores a nuestros hijos, pero eso sí, que se sientan cómodos, y que aquí no haya discusiones, bueno, eso ha sido una de las, eso fue quizás, ¿no?, uno de los errores que pudo haber en nuestro tiempo, ¿no?, contraponer, contraponer la convivencia, el estar a gusto en casa, contraponerlo a transmitir valores, ¿no?, primándolo primero, primándolo primero, y dimitiendo de lo segundo, de transmitir valores, para no crear tensiones, para no entrar en discusiones, olvidémonos de transmitir valores, y que la gente se sienta a gusto en esta casa, y que no haya ningún tipo de, pues de confrontación entre nosotros, error grande, que con el paso del tiempo lo que ha ocurrido es que esa crisis de valores, pues no está únicamente en los hijos, sino en los propios, en los propios padres. Bien, entonces, ¿cuál es el ideal que proponemos? El ideal que proponemos, obviamente, es una familia en la que, para que pueda haber esperanza, para que la familia sea un factor de esperanza, en la que haya equilibrio, haya equilibrio. Vais a ver, ¿no?, en esta pantalla, esto que estáis viendo en este momento, lo explico brevemente, pues es una pequeña ventana, es una aplicación de la ventana de Yohari a las tipologías familiares de la cual me quiero servir, ¿no? Hay como dos parámetros para entender las tipologías familiares, una es el manejo de tensiones, en la familia hay tensiones, tensiones intergeneracionales, tensiones de formas de ser distintas, hay como se manejan esas tensiones, y otro parámetro es el de pautas, la transmisión de pautas, la transmisión de valores. Entonces, dependiendo de cómo se conjuguen, ¿no?, ese manejo de tensiones y esas pautas, bueno, pues, claro, los modelos, las tipologías familiares son diferentes. Allí donde sí se manejan adecuadamente las tensiones que existen entre nosotros y, al mismo tiempo, se transmiten las pautas y se transmiten valores, entonces hay una familia equilibrada, aquella en la que, bueno, pues, se manejan las tensiones para intentar, ¿no?, convivir adecuadamente, pero sin renunciar transmitiendo también pautas, es una familia equilibrada. La familia represiva es aquella en la que, sí, se transmiten pautas, se transmiten pautas, pero se hace de una manera, pues, agresiva y sin manejar las tensiones, y acaba siendo una familia represiva, con unas tensiones tremendas en su interior, ¿no? Está el modelo también de esa familia en la que, sí, se manejan las tensiones, pero no se transmiten pautas, y entonces es una familia permisiva, permisiva, en la que cada uno, pues, mira, que haga lo que quiera. Aquí lo importante es no rozar, no tener roces y llevarnos bien, y renunciamos a transmitir pautas. Y está también, pues, el modelo, la tipología de la familia caótica, que es en la que ni se transmiten pautas ni valores, y en la que tampoco se manejan adecuadamente las tensiones, es una familia caótica. Bueno, son las cuatro posibles tipologías, ¿no? Y es importante, pues, el que vayamos un poco describiendo cada una de las cuatro y viendo cómo nos educamos en ellas. Vamos a la primera. Obviamente, en la medida en que, por eso estáis viendo en la primera de los gráficos, que es el ideal, el adecuado, es en el que el cuadro de la familia equilibrada es el grande, es el grande, ¿no? La familia equilibrada en la que existe, se es capaz, ¿no?, de conjugar el amor y la verdad. Repito, el amor y la verdad. Uno se sabe amado incondicionalmente, sabe que, precisamente, en la familia, en la medida en la que se le corrige los defectos, corregir al que hierra, dar buen consejo al que lo necesita. ¿Os dais cuenta de que, por ejemplo, la bienaventuranza, perdón, la bienaventuranza de las obras de misericordia, las obras de misericordia espirituales, en ellas se dice, se dice, corregir al que hierra, dar buen consejo al que lo necesita. ¿Dónde se hace eso hoy en día? Porque en la calle poco se hace eso, lo que se hace es criticar por detrás, no corregir al que hierra, no, es criticar por detrás, en las familias donde se corrige al que hierra, en las familias donde se da buen consejo al que lo necesita. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde verdaderamente eres amado, donde verdaderamente eres querido y por eso se te corrige. Y esa experiencia es importantísima en la vida, por eso eres amado, por eso eres corregido. Permitidme una anécdota de adolescencia, que la he contado muchas veces, pero que para mí fue muy gráfica, a mí me hizo ver esto con claridad. Recuerdo que nuestros padres nos educaron de una manera exigente en la comida, enseñándonos a comer de todo y no permitiéndonos en la comida, pues esto me gusta y esto no me gusta, no nos permitían tal cosa, decían, aquí hay que comer de todo. Y bueno, pues lógicamente vas aprendiendo a comer de todo y vas educando tu gusto y entiendes que tu gusto es educable. Hoy es el día, entre paréntesis, hoy es el día que voy yo a un restaurante y estoy pidiendo aquello por lo que igual recibí alguna reprensión, algún castigo cuando era pequeño por no querer comer una cosa. Y ahora voy yo y la pido en un restaurante, lo cual quiere decir que el gusto es educable. Bien, pero bueno, cierro paréntesis. Al caso lo que iba a decir es que, pues yo recuerdo haber vivido la experiencia en la familia de que se nos exigía, eran exigentes en enseñarnos a comer de todo y de repente venir una visita, una visita de unos familiares, de unos primos lejanos que llegan a casa y para sorpresa nuestra y de los hermanos vemos que nuestra madre, pues cuando dicen que una cosa no les gusta, pues le cambiaban de plato. Y entonces nos quedamos y pedimos explicaciones a nuestros padres, allí fuimos como un comité sindical para decir, a ver, ¿esto cómo ha sido? Una explicación aquí, ¿cómo es posible que a estos se les haya permitido lo que a nosotros no se nos permite? Y entonces no olvidaré nunca la respuesta de nuestra madre, que nos dijo, a ver, yo a esos no les quiero lo suficiente como para pasar un mal rato con ellos. Yo con vosotros soy capaz de pasar un mal rato, de tener que corregiros, de incomodaros, de decir, tienes que aprender a comer esto, pues porque te quiero lo suficiente como para exigirte y corregirte. No me olvidaré nunca yo de esa contestación, porque, claro, uno entiende que la familia equilibrada es aquella en la que se conjuga el transmitir los valores, pero al mismo tiempo sentirse amado, sentirse amado, porque a veces si uno transmitiendo los valores se hace de una manera en la que el niño, en la que el adolescente no percibe que esa disciplina, esa exigencia, esa transmisión de una verdad, ha nacido del amor y que solamente tiene su explicación en el amor si la percibe como una imposición, si la percibe como un interés propio del padre o si no la entiende adecuadamente se crea una crisis. Por eso esta es la clave, la clave es que uno consiga transmitir la experiencia de que la verdad y el amor están aunados, son una sola cosa, una sola cosa, porque te amo te exijo y te exijo porque te amo, no hay otra explicación. Familia equilibrada, por eso también es tan importante para que una familia sea equilibrada, que exista un control de nuestros estados de ánimo, unos controles que a veces nuestros estallidos coléricos, nuestra falta de mortificación de nuestros estados de ánimo, pues suele jugarnos una mala partida, como se dice, porque claro, si resulta que yo amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mi esposo, pero tengo una falta de control de mis impulsos, de mi carácter, tengo estallidos coléricos y entonces puedo estar transmitiendo algo distinto a lo que en realidad quiero transmitir. Estoy transmitiendo algo por amor, pero lo que aparento no es el amor, lo que aparento es la cólera, lo que aparento es la ira y entonces la familia deja de ser una familia equilibrada. Si me permitís un ejemplo, se suele decir que la música y la letra tienen que conjugar, aquí no conjuga música y letra, claro, a veces ocurre que uno en una familia reprende, pero no conjuga la música con la letra, porque lo que ha dicho será verdad, pero la forma en la que lo ha dicho en la música suena a cólera, suena a impaciencia, suena a que estoy harto, suena a que me incomodas, no suena a que te amo, no suena a que te lo digo por tu bien. La música y la letra no conjugan y eso es un pequeño desastre, porque entonces la familia deja de ser familia equilibrada y, por ejemplo, estamos en esta segunda exposición, pasa a parecer una familia represiva, en la que sí, estoy queriendo transmitir una verdad, pero en realidad no he sido capaz, termina siendo un modelo de familia represiva, represiva, porque aunque mi intención pudiese ser otra, lo que he transmitido, lo que la música transmitía, que no conjugaba con la letra de esa familia represiva, es que la verdad está desvinculada del amor, están desvinculadas, y te lo digo porque sí, por mis narices, pues porque a ti te tocará obedecer y punto. En ese momento el modelo de familia represiva ha llegado a desdibujar verdaderamente lo que es el mensaje del amor. Y bueno, paso a la tercera, al tercer riesgo, que es el de la familia permisiva, que en mi opinión, fijaros, el de la familia permisiva, pues es el gran riesgo de nuestros días, el gran riesgo, que es el del buenismo. Hay una diferencia impresionante, sustancial, entre la bondad y el buenismo, y el buenismo, pues quizás es el que reina en nuestra cultura. A ver, que no haya problemas, quita los problemas, es un poco el juego del avestruz, el que uno mete la cabeza debajo de la tierra, debajo del ala, para no ver los problemas, y entonces no afronto, no afronto, no quiero ver los problemas, no quiero ver los problemas, porque quiero evitar tensiones, quiero evitar tensiones, ya, pero en ese permisivismo no estoy abordando las cuestiones, no abordo los problemas, dilata, dilata, pospone y pospone, y ese modelo, ese modelo de familia, de familia permisiva, quizás es el más extendido, extendido en nuestra sociedad, con un matiz, además, no, que dice el refrán, si no vives como piensas, terminas pensando como vives, es decir, que al principio, pues uno igual, no, va conformando una familia permisiva, aunque tiene unos ideales, pues por evitar, por evitar problemas, por evitar problemas, por evitar problemas, ya, pero con el tiempo, si no vives como piensas, acabas pensando como vives, es que al final, si no, si renuncias, si pospones, si pospones, el transmitir una verdad, pues por ser permisivo, por no tener problemas, al final, dejas de creer en esa verdad, claro, si no vives como piensas, acabas pensando como vives, y yo diría que nuestra sociedad, pues ese modelo de familia permisiva, es el más extendido, cada uno, pues ya verá el niño lo que tiene que hacer, ya decidirá lo que tiene que decir, pues ese, allá cada uno ya verá, él juzgará, ya es mayorcito, ese jugar, ese jugar a una madurez, dar por supuesto a una madurez inexistente, no, como si el máximo, como si el máximo valor fuese, decide tú, decide tú, no quiero contrariarte, como si ese fuese el máximo valor, ya una vez más, una vez más, pues disociando lo que Dios ha unido, que es la verdad y la caridad, y haciendo un modelo de libertad desvinculada, desvinculada, desvinculada de la verdad, porque la libertad no es, tú mismo decide una cosa o su contraria, lo importante es que lo decidas tú, lo importante no es tanto lo que decidas, sino que seas tú el que lo decidas, bueno, ese es un modelo de libertad desvinculada, que es confundir libertad con libre albedrío, pero es que eso no es libertad, es que libertad es la capacidad de entregarnos al bien, al bien, de comprometernos con el bien, eso es libertad, cada vez que un ejerce mala libertad es menos libre, si ejerces mala libertad, menos libre, menos libre, por eso es tan importante que acompañemos en el buen ejercicio de la libertad, únicamente que en ese modelo de familia permisiva, tú mismo haz lo que quieras, bueno, como digo, creo que es uno de los riesgos principales, y por último, la última de las tipologías que ahí se muestra es la de la familia caótica, que por desgracia la familia caótica también ha crecido en su número sociológicamente cada vez más, no, la familia caótica, familia caótica, que es como decíamos anteriormente, es aquella en la que, pues, ni existe, ni existe una transmisión de afecto, de amor, y ni existe tampoco una transmisión de valores, no, por desgracia la experiencia demuestra que de la familia permisiva se termina pasando a la familia caótica, y también de la familia represiva se termina pasando a la familia caótica, porque cuando no se conjuga bien verdad y amor, al final ni verdad ni amor, cuando uno dice, no, yo es que para mí lo importante es el amor, la verdad, déjala aparcada, te digo yo que al final ni verdad ni amor, cuando uno dice, aquí lo importante es la verdad, y a obedecer todo el mundo, y el afecto y el amor, pues, para otra cosa, para otro momento, te digo yo que al final ni amor ni verdad, ¿no?, al final el tiempo demuestra, y además fijaros, ¿no?, estamos en una sociedad llena de familias desestructuradas, desestructuradas, que al final son familia caótica, caótica, ¿eh?, ¿cuántas veces he recibido?, os puedo decir alguna, lógicamente, ¿no?, sin inventar detalles que pudiesen revelar la identidad de nadie, ¿no?, pero ¿cuántas veces un sacerdote ha recibido visitas pidiéndole, pidiéndole que se le ayude a los niños de una familia que se rompe, que es que, pues, que se ha roto, que se ha disuelto, que papá ha ido con otra, que mamá ha ido con otro, y pidiéndole a un sacerdote que encima sea él el que le haga entender a los niños que eso es normal, pues no, no es normal, ¿eh?, a veces los adultos hemos dinamitado, ¿no?, la vida familiar, y luego encima pretendemos tratar, ¿no?, a nuestros hijos como si fuesen los hijos los que tuviesen que comprender como lo normal, ¿eh?, como lo normal para que acepte como normal esta situación, sino a los padres que son los que han creado, son los que la han creado, ¿no?, bueno, la familia caótica desestructurada por desgracia está haciendo sufrir muchísimo, ¿eh?, muchísimo, es fuente, es fuente en gran medida, ¿no?, de tantos sufrimientos como están aconteciendo en nuestros días. En resumen, familia equilibrada, esa familia equilibrada, por cierto, es una familia en la que el modelo de maternidad y de paternidad tienen que estar muy conjugados, ¿eh?, el modelo de la, o sea, el modelo de paternidad suele estar más relacionado a la transmisión de los valores, a la transmisión de la verdad, la, el modelo de la maternidad suele estar más ligado al manejo de las tensiones, a la transmisión del afecto y del amor, pero es muy importante que no sea de una manera contrapuesta, sino integrada, sino integrada, que importante también es que el padre sea imagen no sólo de la verdad, sino del afecto, de la ternura, del cariño. Qué importante es que la madre no sea sólo reflejo del amor, de la ternura, sino también de la transmisión de la verdad, que no se contrapongan esas dos, esas dos facetas que se integren, ¿no? Estamos en el año de San José y es un año importante para subrayar esto, esto que estoy, esto que estoy diciendo, ¿no? Hay una gran crisis, sobre todo de paternidad, digamos, más que de maternidad, ¿eh? Más que de maternidad. Leí recientemente en un artículo la experiencia de una religiosa en, en Perú, que atiende pastoralmente, ¿no? Pues los, en las prisiones, y como llegado el día de la madre, se le ocurrió a la religiosa llevar tarjetas para que los presos pudiesen felicitar a su madre, bueno, y se quedaron cortas todas las tarjetas que había llegado, porque la demanda fue tremenda, todos los presos querían enviar una tarjeta a su madre, ¿no? En el día de la madre. Llegó el día del padre, y entonces se dijo, voy a ser prevenida, entonces llevó un gran cargamento de tarjetas para felicitar al padre, y la sorpresa de aquella religiosa es que ningún preso le pidió tarjeta para felicitar al padre en el día del padre, entonces ahí dicen, madre, ¿qué crisis hay aquí? Claro, ese es un buen retrato de la crisis de la sociedad, porque hemos hecho una disociación entre verdad y caridad, entre verdad y amor, entre fe y caridad. Hemos hecho una disociación entre la transmisión de los valores y la transmisión del afecto, los hemos disociado, y eso ha generado una gran crisis, necesitamos una familia integrada, necesitamos una familia en la que la transmisión del amor y la transmisión de la verdad sean una sola cosa, te lo digo por activa, por pasiva o por perifrástica, pero te estoy diciendo lo mismo, la verdad, la verdad y el amor son una sola cosa, y por eso la familia es fuente de esperanza, que es el título de esta charla, la escuela de esperanza, hay esperanza porque la verdad y el amor, la fe y la caridad están aunadas. Os deseo a todos que este mes de la familia en la que estamos profundizando sobre ese gran tesoro que Dios nos ha dado, que es el tesoro de la familia estructurada en torno al matrimonio, lo descubramos como lugar de la presencia reflejo de la sagrada familia de Nazaret, en la que especialmente estamos descubriendo en este momento la figura de San José como la sombra del Padre, como ese sacramento de la paternidad de Dios Padre. Un saludo y mi bendición a todos.